Cuando andamos los senderos del centro, del corazón, nos miramos una a una, somos la constelación, somos hijas de la tierra, de mujeres, sanación, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba va nuestra voz. Las guerreras de la escucha, con su piel de camaleón, poco a poco se transforman del olvido a la canción, somos viento, somos pluma, somos fuerza y comunión, y arriba, y arriba, y arriba va nuestra voz. Ya los ecos van sonando, con sus venas de tambor, hermanas, jauría, lobas, guerreras, vamos sembrando, sin censura, en tribo y son, somos cerro, somos río, magia y liberación, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba va nuestra voz. Hermanas, somos las llamas, ardemos la opresión, nuestros pasos son tan firmes, y el canto, nuestra flor, alumbramos las semillas, somos la jauría, en el albor, cuando andamos los senderos del centro, del corazón, nos miramos una a una, somos la constelación, de las hijas de la tierra, de mujeres, sanación, yo de aquí, yo de aquí, de luchadoras, no me despido, solo sigo en mi caudal, la corriente no me lleva, yo me limpio al caminar, somos una, somos todas, somos la constelación huaracha, aquí presente, para ustedes, las lobas, las gitanas, arrabaleras, que venimos a traerles el canto, desde nuestro nacimiento, porque dimos a luz, desde la hoguera, que es la palabra, y esta palabra, la traemos para poder silenciar al silencio, y ser canto, y ser trueno, y ser viento, y ser cerro, y ser semilla, y ser milpa, y ser jauría, somos la manada sin parar, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba va nuestra voz, y arriba, cierra mi presentación, con este balcán, que nos acompaña, a toda esta jauría presente, para que nazca, desde sus vientres. Música Música Música